Hola mi gente, bienvenidos a una nueva aventura Estoy con Abuel Hola Ahora estamos más chill, más tipo Los videos anteriores nos vamos a la fábrica Hacemos esto, hacemos lo otro Ahora estamos tranquilos Ahora vamos a reaccionar a un video De un youtuber Elievi Gevani, supongo que todos lo conocen Y bueno, sacó uno con sus vecinos Vamos a darle Let's go Es tan fuerte el amor Por eso pudimos llegar A tantos Corazones Esto no tiene final Bueno, una aclaración ¿Sabes por qué? Primero que nada, a mí me encantan los videos de Fede Pero más los videoclips Y tipo Hay un video, en el video anterior le pidieron a él A Yankee, a los Yankee Que hablen Porque él sabe hablar en inglés Entonces como que ellos hicieron Canciones anteriores Y él no cantó en inglés Y bueno Y toda la gente como que le pedía Le pedía, le pedía Que cante en inglés, ¿avistó? Y hicieron una partecita Y el canto en inglés Y ahora lo volvió a repetir ¿Entendés? Porque la gente siempre le pide eso Digamos, entonces está Está peora Esto no sería posible Si nos te des Todo lo que puedes lograr Si lo quieres Anata, tohu, atashi Miren de dónde llegamos Soltemos cinturones Que hace tiempo despegamos Que todos miren O sea, la música se trata De los seguidores que ellos tienen Claro, claro De todos ellos Ah, está bueno Es para ustedes Los que les gusta verlos Ah, yo sí Sí, sí Quiero una de esa campera Yo igual Amigo O sea, me encanta Zarpaz, ¿no? Yo también No sé si no es esa campera Sí Me gusta, escucha mucho Amigo Amigo, lo grande que está ¿Cómo se llama? Este No sé Yo era la primera vez Que veo a Un video de Carlitos Lo grande que está, boludo Después me escuché a la otra Anterior Posta Amigo, quiero que sepas Que te admiro Que te felicito Porque esto nunca está rendido Por ser nuestro amigo Vamos por 20 millones más Estamos cumplidos ¿Te imaginas que Fede se vuelva el youtuber más exitoso de Latinoamérica, amigo? Sería repío la verdad ¿Alá? Sí No sé, pero ahí me pone re feliz No sé por qué Yo cuando, mira, me cuento algo Yo a veces estoy, yo estoy, perdón, pero yo a veces tipo estoy así re mal Como que antes me cortaba mucho el tema de YouTube, qué sé yo Porque era un sueño que tenía pendiente y todo eso y tal Y entonces por ahí como que no tengo ganas de grabar por el que dirán o cosas así, ponerlo O por algún, por algún específico Y tipo, yo lo que hago, yo lo que hago Tipo es mirar videos de youtubers Tipo así, videoclip O los, los roasts Que son tipo así como que No sé, pero como que te llenan de, 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 de De energía, de, de ánimo Y es como que decir Si ellos pueden, ¿entendés? Como que algo así, digamos Entonces como que ¿Cumbran sus sueños? Cumbran sus sueños Vayan por sus sueños Me voy a subir y viene el video Cagate, hombre ¿Sabes que sí? Acá estoy editando el video Y tengo hambre ¿Cuál se llama? Este video es World Este video es Heart Dios ¿Hace cuándo que me estás subiendo? Hace dos años El cambio Pausa Mi hermanita es fan Es fan de Fede De la Bessibanda Y de esta canción Acá le voy a poner un video De mi hermanita Yo cuando vi a mi casa Nos la pasamos viendo Estos videos A la luz me le encanta Y a la valen también A la bebé ahora le empezó a gustar estos videos Somos la Bessibanda Somos la Bessibanda No escuchaste, lo fuiste Ahora decime, química No somos dos Somos reales Créame amigos Ya no somos vecinos Somos hermanos, equipo, unidos No somos dos De Youtube, crecemos con los views Ahora dime, que es lo que haces tú Trabajamos 24-7 Todos los días Te asumí mis sueños En todo lo que yo quería Aunque no me daba cuenta Eso, algún molestolía Volé sobre querer Con la gente que me cae Todo el momento No se crean el punto Yo les juro no miento Ya que es solo el comienzo Les veo clara la preocupación Mientras se escuchen Mientras se escuchan Mientras se acasó Los que no quieren Otra opción Lo más importante del video Es el cambio que hubo Durante dos años Ay no, en estos dos años ¿Qué pasó? Porque tipo Fue una guacha, ¿no? Sí Fue una guacha Yo no soy robo Yo soy de A Con mi hermano Fede De que no sé soñar Si te metes con nosotros Estás frito No me subestimes Porque soy picorincito Picorincito y toda la planeta Somos el que manda Bueno, es el audio No, amigo Te juro que vi Mucho, mucho video Tipo, había una ratita así bailando Y escuchaba esa parte Y sacaron de esta canción No, mirá Si me doy cuenta de eso Porque el meme se lo veía Siempre en Tik Tok Claro Porque como soy muy consumidor de eso Miraba Tik Tok Y siempre me salió el video ese Con ese audio Espero que les haya gustado Nos vemos en otro video Y si quieren más reacciones Me ganó saber en la caja de comentarios Y en Instagram Pueden seguirnos en Instagram Sí, siempre Denle like Compartan Y suscríbanse Chao, gente